... ...no, no me gusta la broma de la inocente... ...no, por ahora no y siempre suelo gastarlo yo... ...pero vamos hoy no, todavía no lo había pensado... ...no me había acordado que era el día 28... ...así que a ver si la pienso y la hago... ...todavía no, yo he gastado una... ...pero todavía no, le he dicho a una gente... ...digo mira Sebastián la toca la lotería y yo he de cobrarla... ...por eso no ha venido... ...y está todo el mundo esperando para que lo invite... ...así que eso es lo que hay... ...intentaré gastarle una broma a mi familia... ...pero no me han gastado ninguna broma... ...podavía no, no me han gastado, esta es la primera... ...pues nada, acabo de salir todavía no es ninguna... ...ni quiero que me vaya hombre... ...que me va a comer del dinerito sí pero... ...pero con mala leche no quiero ninguna broma... ...con la broma me la han gastado a mi mujer... ...que me ha dicho que al tocar la lotería... ...cuando me levanto una mala leche... ...que era broma... ...a largo del día ya veremos a ver si hay agua... ...tengo un millón que son muy bromistas así que... ...algo habrá, algo habrá... ...no, todavía no... ...hombre he escuchado a algunas inocentadas como que... ...el entrenador de Real Madrid va a lo van a asar... ...pero vamos, no, no, no me ha caído nada todavía... ...¿te vas a gastar alguna? ...alguna haré... ...de momento ninguna... ...estaba todo el mundo durmiendo en la casa... ...me acabo de levantar... ...ya me gastarán alguna por ahí digo yo, vamos... ...suscríbete al canal